¡Hola a todos viajeros y viajeras! Bienvenidos a los viajes de Chuso. Yo soy Chuso y hoy vamos a hablar de los mejores consejos para viajar por todo el mundo. Todas esas cosas que no se te pueden olvidar cada vez que vayas a organizar uno de tus próximos viajes. Así que vamos a comenzar porque hoy no te puedes perder nada de lo que te voy a contar. Bueno, vamos con lo primero y es si por ejemplo viajáis al extranjero, si viajáis por España o por Europa no vais a tener ningún problema, pero por ejemplo si viajáis a Asia, si viajáis a Estados Unidos, si viajáis a Sudamérica, yo os voy a recomendar que no utilicéis el roaming o la itinerancia de datos, ¿vale? Porque si no, la compañía de teléfono os va a pegar un sablazo a la cuenta impresionante. Entonces mi recomendación es si vais allí, que en una tienda, en una gasolinera, en cualquier, pues en un Walmart, en cualquier supermercado, compréis una tarjeta de móvil y con esa tarjeta hagáis las llamadas. Y si os pueden llamar desde España, muchísimo mejor. Bueno, desde España o desde el país que viva vuestra familia. Para evitar cualquier tipo de situación incómoda, lo recomendable es que compréis una tarjeta de telefonía en el país al que vayáis. Y así ya esa tarjeta la introducís en el móvil. Sí que es verdad que vais a tener un móvil distinto, un teléfono distinto, pero pues va a salir mucho más económico llamar por teléfono y comunicaros con vuestra familia. Vamos con el segundo consejo y es que lleves el dinero cambiado desde tu propio país, ¿vale? Yo por ejemplo, os voy a poner mi propio ejemplo, mi experiencia personal. Yo he llevado dólares a Estados Unidos cambiados desde el banco, o sea, desde mi ciudad. He cambiado en el aeropuerto y luego he cambiado allí. Lo más rentable siempre es cambiar los dólares en tu ciudad. Que te los cambie el banco, que sí que es cierto que te va a cobrar una pequeña tasa, pero es muy pequeña en comparación a lo que te pueden cobrar en el aeropuerto. A lo mejor te cobran el triple o hasta cuatro veces más de tasa en el aeropuerto que en tu propio banco. Así que yo lo cambiaría en nuestro propio banco antes de ir al viaje. Y acordaros de hacerlo unos 15 días, 21 días antes, entre dos y tres semanas antes del viaje, ¿vale? Para que os llegue el dinero a tiempo. Aún así, también lo más rentable, si podéis cambiar poco dinero, es que llevéis una tarjeta de crédito y la propia tarjeta os cambia directamente la divisa y así no tenéis ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos con otro consejo y la verdad que esto queda un poco mal, ¿no? Ir con el mapa, ir abriéndolo, desplegándolo y mirándolo a plena calle. Así das a entender que eres todo un guiri total en la ciudad a la que vayas, sea grande o sea pequeña. Entonces mi recomendación es que lleves el mapa en el móvil, que de vez en cuando eches un vistazo en plan de, ah, pues mira, sí, como si me hubiesen mandado un mensaje y me voy acercando a los destinos a los que vaya. ¿Por qué? Porque abrir el mapa da a entender que ya eres extranjero. Y sí que es verdad que hay ciudades que son un poco más conflictivas que otras. Por eso, mi recomendación es que llevéis el mapa en el móvil y os voy a enseñar cómo hacer un mapa con My Maps. Es una opción que nos da Google para que vosotros mismos, desde esa aplicación que la podéis ver en el móvil, te va a ir guiando como si fuese un GPS, marcando las cosas que queréis ver en cada ciudad, además repartiéndolas por días para que tengáis varios mapas dentro del propio mapa. Así que es una utilidad de Google, My Maps, que lo podéis guardar en el Drive, en vuestra propia nube personal. Lo abrís y podéis ir sin ningún tipo de problema. Si queréis echarle un ojo, es My Maps de Google y si no, en un próximo vídeo os enseñaré cómo hacer un vídeo. Como por ejemplo, yo ya tengo mi próximo viaje a Nueva York organizado al completo. Organizado, he dicho, organizado... Organizado al completo con mi móvil. Algo muy importante es el siguiente consejo y es que toda la documentación que tengas del viaje, por ejemplo, los impuestos, los permisos de entrada al país, si es necesario las vacunas, el hotel al que vas, las entradas a los parques, espectáculos o a cualquier lado que vayas, siempre llevarlo en la mochila de mano y llevarlo por duplicado en la mochila o en la maleta que facturas. Además, yo lo llevo por triplicado, que siempre me llevo todos los documentos guardados en el móvil, ¿vale? Porque ahora cualquier extravío es muy posible que no te dejen entrar a algún país o a alguna ciudad si no llevas toda la documentación. Así que yo lo llevo todo por duplicado o por triplicado. Bueno, algo que yo creo que sabéis todos es que tenemos que llevar mochila. Una mochila, vayas a donde vayas, una mochila, un pequeño bolsito, donde siempre lleves agua o donde lleves unos pocos snacks, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no conoces la ciudad, no sabes dónde vas a poder encontrar una fuente o dónde vas a poder encontrar una tienda para comprar agua. Además, hay ciudades que son muy caras. Nuestro ejemplo, por ejemplo... En Nueva York, lo que nos pasó es que parábamos en las tiendas y nos cobraban unos 3-4 dólares por una botella de agua. Éramos dos, pero nos parecía muy caro entonces. Siempre llevábamos una mochila, cargábamos la botella en el hotel antes de salir y ya empezábamos el día. Y luego, a nivel de comida, te coges en un supermercado unos sándwiches, un pan y te haces unos bocatas o cualquier tupper y lo puedes llevar en la mochila. Así no tienes ni te ves obligado a parar en ningún restaurante a comer. Además, la mochila también viene muy bien porque si vas por la ciudad y te encuentras ya con algún souvenir que te quieres traer de vuelta a casa, pues ya lo vas guardando en la mochila y no tienes que ir cargando con bolsas pesadas. Sobre todo, ya no es que pesen, sino que son muy incómodas ir por la calle con ellas. Entonces, la mochila es un salvavidas para todo en cualquier viaje. Una recomendación que siempre hago cuando alguien quiere organizar un viaje, cuando me preguntan Oye, Chuso... Es siempre viajad en temporada baja. Porque, bueno, siempre, siempre que podáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísima menos gente. Eso lo primero. Y vais a poder disfrutar de las diferentes atracciones que os ofrece cada ciudad de una forma mucho más relajada, con muchas menos esperas. ¿De acuerdo? Lo segundo, y también es muy importante, el precio de los hoteles y de los bolos a esas ciudades baja muchísimo en función a la campaña que sea. Si es alta, si es media, si es baja. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos desde mitad de noviembre a diciembre, es campaña alta. ¿Pero de qué digo alta? Altísima. ¿Por qué? Porque se junta acción de gracias con Navidad. Sin embargo, si tú quieres ir a Florida en febrero o en septiembre, en febrero es temporada baja de por sí, porque hay muy poca gente que quiere ir a Florida en ese mes, porque es uno de los meses más fríos del año, y en septiembre porque es temporada huracanes. No significa que lo vayas a pasar mal ni que te vaya a tocar un huracán, pero sí que es verdad que se le considera temporada baja. ¿Qué pasa? Que bajan los precios, hay menos gente, es más barato todo, los parques, las atracciones, los hoteles, los vuelos, las comidas, todos son ventajas viajando en temporada baja. Y otro consejo que os quiero dar es que os suscribáis a este canal, porque si no os suscribís a este canal os vais a perder los consejos que vienen a continuación y los que tenemos por delante para daros. Tenemos un montón de vídeos, vídeos in situ en todas las ciudades que hemos visitado, consejos para viajar seguro, seguro en el lugar en el que estás y seguro de lo que te puede esperar de la que vuelvas a casa. Consejos para hacer en el aeropuerto, qué cosas hacer para ahorrar mucho más dinero, cómo encontrar entradas baratas, cómo conseguir vuelos baratos, o sea un montón de cosas. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte, si es así de fácil, que es gratis, suscríbete. Seguimos con un consejo que todavía quedan cuatro y este consejo es uno fundamental. ¿Por qué? Porque llevamos móvil, muchos llevamos portátil, llevamos tablets, llevamos un montón de dispositivos portátiles. Entonces mi recomendación es que llevéis un cargador multiusos, ¿vale? Ya sabéis que en Inglaterra el enchufe es plano y en Estados Unidos es de tres. Ya verás, voy a ver si lo tengo por aquí. Bueno, no lo tengo más, no lo tengo ahí en una mochila, pero os lo enseño en pantalla. Ya verás, os pongo una imagen para que lo veáis. Hay muchos tipos diferentes de... hay muchos tipos de enchufes diferentes a lo largo del mundo, entonces os recomiendo que llevéis un adaptador de multiusos que vienen a costar entre 10 y 15 euros, pero os pueden llegar a salvar la vida. Además, los enchufes no tienes por qué enchufar tu propio enchufe de España. Los puertos de carga van desde puertos USB, así que lo único que tienes que hacer es enchufar el puerto USB de tu cargador del móvil, tablet o lo que sea necesario que lleves y se te cargará tu dispositivo, pero siempre llevad ese adaptador de enchufe. Y aprovechando esto que te digo del adaptador de enchufe, debes de llevar otra cosita más y es una batería portátil. Una batería portátil que, por ejemplo, imagínate que vas a pasar el día a Nueva York como nos ha pasado a nosotros y a mitad de día de tantas fotos que sacas, de tantos vídeos que grabas, te quedas sin batería. Pues ¿qué haces? Te pones a cargar, buscas un chiringuito, buscas un restaurante, algo que te vaya a permitir cargar el móvil y tengas que esperar durante 3 horas. Pues no, te llevas una batería portátil, enchufas el móvil, sigues caminando y mientras vas caminando no pierdes tiempo porque a la vez se va cargando el móvil. Vale, otra cosa súper importante, si lleváis portátil y queréis reservar algún vuelo, porque por ejemplo, te vas de viaje y no quieres un día de vuelta en concreto o te vas de viaje y no sabes cuál va a ser tu próximo destino, que hay muchísima gente que viaja así, sin vuelos de ida y vuelta, sino que vas, te vas a una ciudad allí te organizas el vuelo a otra ciudad y así sucesivamente. Mi recomendación es que en el móvil, antes de salir a la primera ciudad, te instales un archivo VPN, ¿vale? ¿Qué permite esto? Que sea el país que sea, te va a permitir conectarte a todas las páginas web del mundo. ¿Por qué? Porque esa VPN va a permitirte modificar tu dirección IP. ¿Qué pasa? Que si vas a China, si vas a Asia, que hay muchas páginas web europeas y americanas que no funcionan, pues no vas a poder conseguir todo lo que quieres o a lo que estás acostumbrado a trabajar, como páginas web como Booking, Momondo, SkyScanner, ChipAdvisor, o sea, cualquier página web, no vais a tener acceso desde diferentes países. Con esta aplicación que te vas a descargar, que es una aplicación de VPN, pues podrás entrar a través de ya a cualquier página web que te propongas, desde cualquier parte del mundo. Así que si quieres trabajar de una forma segura, mi recomendación es esta. Y para acabar siempre digo lo mismo, no viajéis a ningún país del mundo sin seguro de viajes, ¿vale? Una cosa es que viajes por España, o por tu país, o por Europa, que en cierto modo, pues bueno, lo puedes camuflar. Pero si viajas a Asia, si viajas a Estados Unidos, si viajas a Sudamérica, no viajes sin seguro de viajes, jamás. ¿Por qué? Porque te incluyen los gastos médicos si tienes algún problema. Pérdidas de equipaje, pérdidas de aviones, cancelaciones de vuelos, o sea, al final es un seguro, prácticamente te puedo decir, de vida en una situación extrema. Así que nunca viajes sin seguro de viajes, ¿de acuerdo? Estoy repitiendo mucho la palabra viaje, pero es lo que hay, de esto va el canal. Así que nunca viajes sin seguro de viajes, ¿de acuerdo? Además es muy fácil de conseguir, en cualquier aseguradora te la pueden hacer Alias, Mafre, o sea, yo ahora no tengo convenio colaborador con ninguna, y si vosotros mismos viajáis con alguna compañía de seguros que nos queráis comentar porque estéis súper contentos con ella, dejarlo en los comentarios que nosotros probaremos con ella y estudiaremos la posibilidad de organizar nuestro próximo viaje con esa aseguradora. Así que lo dicho, os hemos dejado hoy 10 consejos, 10 de los mejores consejos que necesitas para viajar alrededor del mundo y evitar problemas, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, suscríbete a nuestro canal que tenemos un montón de vídeos que contarte, tenemos un montón de vídeos que contarte en los propios lugares que visitamos, así que te esperamos aquí en los viajes de Chuso, ¿de acuerdo? Tu canal, por cierto, no te olvides que aunque sea de los viajes de Chuso, porque Chuso soy yo, es tu canal, ¿vale? Para ver estos vídeos y aprender a viajar mucho más barato. Nos vemos, chao.